Ok. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? Yeshua está diciendo unas palabras claves. Dice, porque yo de Elohim he salido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. O sea, ¿de dónde salió Yeshua? Del Padre. O sea, que antes de Yeshua encarnarse y venir a cumplir su misión como hombre forrado en carne, Él estaba con Él, pertenecía a su misma esencia, pero se desprendió para poder venir a cumplir la misión como hombre y venir a rescatarnos. Entonces, diga conmigo, Yeshua es divino. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me están escuchando? Ahora, si usted no cree lo que Yeshua está diciendo, ¡lárguese de este lugar! Pero hoy mismo váyase. Y váyase para, no sé para dónde, donde yo no lo pueda ver. Donde yo no lo pueda ver, porque es que si usted ya no cree que Yeshua es divino, entonces aquí hay incompatibilidad. Usted no podrá ser feliz en esta congregación. Porque yo lo voy a mirar entre ojos siempre como un ser que no quiere creer ni aceptar la divinidad de Yeshua y lo quiere ver como un bicho raro. Yeshua no es simplemente un hombre. Yeshua es el mismo Elohim que se hizo carne. ¡Gracias! Por eso nosotros en la Escritura tenemos varias manifestaciones y títulos que se le dan al machia. Se habla de Immanuel. ¿Qué quiere decir, Immanuel? Yo no sé por qué se matan la cabeza. Se ponen a estudiar judaísmo, se ponen a estudiar raíces hebreas, no tienen un buen filtro, y se tuercen. ¿Saben quiénes son los que se tuercen? Los que empiezan a buscar conocimiento y su corazón no lo tienen circuncidado. Entonces, toda la información que reciben, se les mete un espíritu de error porque su corazón no es recto delante de los ojos del Eterno. Escúcheme bien lo que le quiero decir. Palabra más clara no puede haber. Cuando estamos hablando de Immanuel, la palabra Immanuel quiere decir Elohim con nosotros. ¿Qué quiere decir latinizado en romano, en guaymaraleño, en el vulgo? ¿Que no conoce las raíces hebreas? Dios con nosotros. ¿Por qué está diciendo Dios con nosotros, hermano Chaparro, padre? ¿Por qué está diciendo Dios con nosotros? ¿Por qué al Mesías se le da el título de Immanuel? Dios con nosotros. Porque no es simplemente un hombre, es Dios forrado en carne. No sé. ¿Por qué se matan la cabeza tratando de agradar a los judíos? Tenemos que de los judíos extraer la cultura. Tenemos que sacar de los judíos las fiestas. Pero sus herejías no las vamos a imitar. El negar la divinidad de Yeshua es una herejía y es una blasfemia. Miren lo que está diciendo Yeshua. Yeshua está diciendo a mí que digo la verdad, no me creen. Y viene otro y le dice mentiras y a ese sí le van a creer. Y esa palabra que agarraron piedra para tirarle. Bueno, eso ya es normal, reacciones que tiene la gente. Pero yo creo que Yeshua es Elohim. Y vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir adelante. Denle un aplauso al bendito sea. Ahora, es muy importante que usted, niño, tenga la Biblia. Denle la Biblia a su hijo, por favor. Yo quiero que todos los chicos de la danza, y más cuando han estado estudiando judaísmo, tengan la Biblia abierta. Hermanos, Jorge, tengan la Biblia abierta. En Hebreos capítulo 2, verso 1. El autor de Hebreos le está hablando a una comunidad que es judía. Wow, por mí sacaron la escritura. Qué tremendo. Ese es el espíritu de Tesalónica. El espíritu de Tesalónica es el que no saca la Biblia. El espíritu de Berea es el que saca la Biblia para investigar si lo que se está hablando es verdad o es mentira. Miren lo que dice la escritura. Elohim, voy a hablar nuevamente de Dios. Dios, perdónenme los fundamentalistas, radicales, ilegalistas, defensores del nombre que hay en esta congregación, con el debido respeto de ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de quién? De su hijo. Vamos a hablar nosotros más adelante. Óigame, míreme para acá. ¿Qué es el verbo creativo? ¿Qué es la Torá creativa? Vamos a hablar cuando terminemos el estudio. La Torá creativa que hizo el universo, la Torá oral, la Torá escrita, la Torá forrada en carne que es Yahshua, porque el Padre, habiendo hablado de muchas formas, no contento con hablarnos de muchas formas, se forró en carne, para podernos hablar, el podernos hablar en carne directamente como hombres. ¿Cuánto le aplauden? Entonces, Yahshua, ¿Yeshua es la Torá qué? La Torá hablada, forrada en carne. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Y dice la palabra, que Dios, habiendo hablado de muchas formas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¡Wow! ¿Por qué el Hijo? Porque salió de Él. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? Yo salí de Él. Me dio una visión. Me ha enviado. ¡Amén! Y dice la palabra, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Otra cosa. Muchos le han quitado la honra, la adoración al Mesías, y el Señor lo constituyó heredero de todo. Entonces, dígame una cosa. ¿Con quién va a hablar usted? ¿Con el dueño del circo? ¿Con los payasos? ¿A quién constituyó el Señor heredero del universo? ¿Y si usted lo niega? ¿Y si usted lo niega, dónde está su herencia? ¿Si usted lo rechaza, dónde va a quedar su herencia? ¿Y si usted lo rechaza, dónde va a quedar su heredero del universo? ¿Y si usted lo niega, dónde va a quedar su heredero del universo? Era lo que se llama el verbo creativo. La palabra hablada. O sea, que ese que dijo, sea la luz. Hagamos al hombre. Ese es el verbo. Que más tarde, siendo Elohim, estando con Elohim, se hizo carne y se llama Yahshua. ¿Qué le está pasando, por favor? Y dice la palabra, por quien asimismo hizo qué? El universo. Ahora sigue hablando, chablo. Porque el escritor de los hebreos le está mandando una carta a los hebreos. Imagínese eso, para que un judío acepte la divinidad del Mesías. ¿Cuánto lo están entendiendo lo que estoy hablando? Y dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Mira el vasito de agua. Esta es la esencia manifestada en varias vasijas. El Padre, el Hijo, la Roja, la Codes. Por eso lo tenemos, diga conmigo, Yot, Hei, Bao, Hei. Y esas cuatro letras, es lo que hemos conocido como Yahweh, el bendito sea que es uno. Pero no es uno de uno, es uno en su sustancia, con múltiple manifestación. Amén. De su misma sustancia. ¿Cuánto le alaban?